El diputado general de Álava, Xavira Aguirre, y la diputada de Política Social, Covadonga Solagulen, han visitado esta mañana el nuevo Centro Rural de Atención Diurna de Respaldiza, el tercero en la cuadrilla de Ayala. Hoy hemos inaugurado el tercer Centro Rural de Atención Diurna de la cuadrilla, que son para personas que tienen una dependencia muy baja o personas bastante válidas, que junto con los otros dos centros de día que tenemos en las residencias de ancianos, ya completan, abarcamos el recurso para personas mayores, pero manteniendo el principio de proximidad. El Centro de Titularidad del Ayuntamiento de Ayala ofrece servicios de apoyo en las actividades de la vida diaria y de ocio y tiempo libre a personas mayores con un grado de dependencia variable que mantienen una estructura familiar o una red de apoyo informal. Con este tipo de servicio se pretende que las personas mayores puedan continuar residiendo en su domicilio, ya que pueden ser utilizados a tiempo parcial o completo en función de las características y necesidades de las personas destinatarias. Yo decía antes que en alguna medida lo que hacemos es devolver a nuestros mayores parte de lo que nos han dado a lo largo de toda su vida. Yo creo que sin producir ese desarraigo de tener que irse hasta Vitoria, como todavía no hace muchos años ocurría, el poder estar en su propio entorno, volver luego donde sus familias es algo importante, pero también es importante, me parece a mí, el hecho de que entre ellos puedan convivir, puedan tener actividades, puedan seguir teniendo esa ilusión por vivir y me parece que es algo que desde las instituciones estamos obligados a hacerlo. Entre las prestaciones que ofrece el nuevo centro de atención diurna con 10 plazas ampliables a 14 figuran los servicios de comedor, baño geriátrico, lavandería, transporte adaptado, además de la atención a jornada completa o media jornada. En la actualidad nueve personas son usuarias del centro, siete mujeres y dos hombres.